¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy Naida y estamos aquí Treasure of the Eggian, gente no sé cómo se pronuncia eso, pero es un juego tipo novela gráfica, pero a la vez tenemos un juego de plataforma gente estamos somos unos investigadores indiana jones de segunda gente no somos tanto como nuestro querido indiana jones pero por lo menos lo vamos a intentar hay varias formas hay libros de tesoro, seleccionar diario, profecía y empezamos la aventura gente vamos a ver un poquito este vídeo este este juego porque esta pequeña review porque me han pedido si lo puedo ver y a ver si nos gusta y si lo apoyáis mucho posiblemente se haga una serie de este también no sé si en directo o vídeo no lo sé gente ya queda muy poquito para empezar los directos sabéis que voy a empezar los directos en junio que es cuando termino de trabajar mediante de junio vale a partir del 15 termino ya de trabajar tomo unas vacaciones y podemos empezar ahí ya podemos ya seguir ya todo lo que viene así que gente vamos a empezar la aventura a ver qué tal tiene es una combinación creo que está muy bien en algún lugar del mar eje o también os digo una cosa si yo estoy jugando esto es porque lo he probado me gusta y yo creo que os va a gustar a vosotros vale si no no lo traería eso que lo tengáis claro entonces que va a ser señorita cazartesores cuánto valoráis vuestras vidas puede ser con tus amenazas pero no voy a seguirte el juego pero que dices marí esta gente va en serio maldita sea el este este de aquí es el que está que está en el suelo atado vale no te preocupes james en el mundo está a punto de volar por los aires volver por los que te has vuelto majara no pero acaba de entender qué está pasando en esta isla sois una pareja de ilusos más estúpida de lo que imaginaba y este y este aquí todos apuntando a esta señorita de las galletas se le da igual todo y en realidad no os necesito para nada disparadles todavía en la intriga total unas horas antes costa de santorini ostras eso es una isla a carla es la que ha dicho ella madre mía ostras pobretica vale que demonios acaba de pasar una explosión gigante o sea que estamos aquí aunque está está cerrada la cerrada noche voy a tener la llave en mi chaqueta otras aquí no puedo a vale espérate esto que más otras que que fuerte que estamos vale aquí está la llave del jardín ok vamos a ver qué tal otras correr rápido de gente ok que tenemos que trepar por aquí ostras no sé ni cómo lo he hecho ya sabía yo que no iba a ser tan fácil espérate un segundo espérate un segundo ostras o sea que está a ver ok habrá que ir por aquí no a ver salto a la pared pero será subir salto a la pared vale a ver ok será trepar primero no puedo trepar ahora 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 ok nos cogemos de la cuerda y saltamos vale ahora sí ok interactuamos maría estás bien estás viendo lo que estoy viendo esto es extraordinario si james ha aparecido una isla de la nada con la explosión volcánica tiene que ser la tierra perdida de la civilización minoica lo que se hundió con la erupción de cera hace cuatro milenios ostras a ver gente son los dos aventureros arqueólogos lo más seguro eso es súper bonito pero que hay para nosotros estaba de vacaciones recuerdas ay pobre no la dejan ni descansar mira ahí está como si estuviera con el teléfono la tumba del rey ninos esto podría ser más grande que el descubrimiento del tesoro de Egina vale será mejor que nos movamos rápido entonces me explica bien en el helicóptero en camino vale ostras la vieja acera aquí a ver james dame los detalles que te hace pensar que hay algo que valga la pena ahí abajo ay ya tampoco ha dicho que no eh bueno ya sabes que la civilización minoica era ir a explicar el vete avanzado para su época ok bajo el mando del rey ninos dominaron el mar egeo antes de que grecia floreciera y existiera el imperio romano algunos historiadores tienen que el platón se refería a esta gente en sus escritos sobre la atlántida vale sin embargo la muerte del rey ninos tuvo un efecto devastador y extraño en su sociedad el pueblo minoico se hundió en el caos y comenzó a huir de la isla disolviendo su poderosa flota poco después alrededor de 1600 a.C. una erupción volcánica arrasó con todo lo que habían construido y la idea sagrada de cera donde fue enterrado el rey ninos se hundió en el fondo del mar egeo entonces la tumba nunca fue encontrada y nadie sabe que pasó con los minoicos jolín perdonadme hasta ahora al menos este podría ser un gran avance histórico marí y un gran botín si minos era tan poderoso apuesto que a su tumba estaba llena de tesoros jajajaja estoy seguro vale algunos minutos más tarde claro nos van contando la historia si están muy bien hechos este tipo de juego así por lo menos este juego marí marí estás bien me recibes bueno el aterrizaje se ha hecho una selfie el aterrizaje fue duro pero compróbalo tú mismo jajajaja mantén la cámara encendida para que puedas seguir todos tus movimientos vale entendido alguna idea de por dónde empezar a buscar la tumba de milos tienes escaneado el mapa ancestro de cera en tu dispositivo como referencia échale un vistazo no hay mucha información que puedas sacar de este garabato james el gps irá maqueteando el terreno a medida que lo explores puedes consultarlo pulsando esas teclas vale el tabulador creo que es entendido será mejor que empiece echando un vistazo a esta construcción que queda al oeste estaré controlando el helicóptero te llamo si veo algo interesante ah ahora o sea acabamos de llegar estamos aquí oh ahí hay otra cosa vale pero no podemos tenemos que ir para acá vale a ver vale estamos bajando control control y por aquí control no a ver esto para trepar gente esto es difícil eh ah vale espérate vale vale uy esperarse es que difícil los controles eh gente tengo que verlos bien vale a ver claro es que son difícil los controles por aquí no se puede que ahora habría que hacer todo esto yo para mí que es aquí sería pasar aquí vale a ver ya os digo porque aquí tenemos que saberlo bien pero claro como llevo los controles que llevo ahora veis me cuesta por eso si no no creo que me sea tan difícil aquí sería así y sería a ver para adelante para atrás yo me cojo aquí y aquí interactuamos he hecho un vistazo a este fresco minoico que debe significar me recuerda a los muros de cronos parece ser una escena cumbrista vale si podría ser una representación de las clases sociales que había en esta isla vale podría ser alguna pista será mejor que tomes notas de ello usando el mapa con ese vale ok alguna pista pero claro dónde está la pista inspeccionar puf esto esto gente esto queda bastante vale me dice lo mismo vale me dice dónde estamos vale 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 ok vale pero vamos a seguir bajando no no quería bajarme tanto he calculado mal el salto ten cuidado he calculado mal la verdad es que he calculado super mal es que madre mía no sé si era caso hecho o no pero ostras pero ahora lo digo este veis este es este este es este y este es la del huevo ves crack ya lo tenemos ahora se ha abierto y ahora podríamos seguir inspeccionar esta raca bloquea el camis de masa pasada para moverla apuesta que termina aquí en la explosión tal vez se va con una réplica o sea que hay que hacer una especie de madre mía gente esto se complica vale vamos a dejarlo por aquí como estamos subiendo subiendo bajando y no no lo voy a hacer ahora porque es que si no sería avanzar con la historia y tampoco quiero avanzar con la historia así que vamos a volver que por aquí mira 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 esto me ha detenido esto no me ha dejado pasar más bueno no pasa nada pero hay varias cosas que hacer gente y mucho por ver así que me despido de todos vosotros a mi me ha me ha gustado este este vídeo este juego gente me gusta bastante aquí habría que venir por aquí y engancharnos aquí veis y ahí hay otra liana y otras cosas así que gente lo vamos a dejar mira 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 que hay otras aquí oye veis todo esto tiene que ser algo es que no voy a queremos se trata este mural algún tipo de matanza ritual ella debe de echar un vistazo a esto estoy viendo marie pero no sé cómo interpretarlo la civilización moníaca era pacífica pero eso parece un toro de bronce un toro de bronce te refieres al método de tortuga y ejecución griego si ese fresco parece representar un castigo público delante del rey pero las víctimas parece que son sacerdotisas no tiene ningún sentido quizá el rey no era tan piadoso como creen los historiadores no sé sea lo que sea lo que pasó aquí fue suficiente excepcional como para acabar pintando un mural gigante vale así que tenemos un conflicto minoico desconocido entre religión y corona sí he inmortalizado un recordatorio poco amigable de quien estaba al mando qué mal rollo pues gente dicho esto vamos a dejarlo por aquí no voy a seguir más lo veremos a partir de julio este juego y si lo apoyáis mucho a lo mejor lo traigo en formato de vídeo pero bueno gente me despido todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo con un chao 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 Gracias por ver el video.